Estamos en contacto ya con Naum Klixberg. Naum, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto hablar contigo, y para nuestros oyentes también. Bueno, gracias. Porque ya cuando ayer largamos el flyer, ya tuve buenas repercusiones respecto a tu participación en el programa, lo que indica que los que te han escuchado ya conocen tu forma de pensar, la seriedad de los planteos que haces, la profundidad con la que tratás los temas. Y hoy en particular nos gustaba charlar del tema corrupción, pero no en general desde la superficialidad con la cual algunos medios tratan el tema, donde yo decía, no sé si vos me escuchabas, donde el grupo A dice que los corruptos son del grupo B, y los del grupo B dicen que los corruptos son del grupo A. Pero vos tenés un análisis que yo creo que se eleva sobre esta grieta que tanto daño ha causado a los argentinos, y que plantea el tema de la corrupción como algo más profundo, más perjudicial y más dañino de lo que se supone. Contanos un poquito tu mirada, que tiene un rasgo científico porque lo has hecho desde esa perspectiva, ¿cuáles son los daños de la corrupción? Bueno, yo hace varios años que como sociólogo vengo estudiando el fenómeno de la corrupción, incluso escribí un libro que se puede leer gratuitamente en internet, online, sobre la dinámica de la corrupción. Y bueno, lamentablemente, todos los días amanecemos con noticias en los periódicos, hablando sobre denuncia de corrupción en tal país, en tal otro, que en España que el rey, que prácticamente en todo el mundo se está expandiendo una ola en la cual la corrupción ocupa lamentablemente un lugar muy importante, se están destituyendo presidentes acusados de corrupción, los que acusan también están siendo acusados de corrupción. Hace pocos días vimos un debate presidencial en Estados Unidos con los dos candidatos, cada uno acusando al otro de actos corruptos, ante los ojos atónicos de todo el mundo. Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno mundial, ¿no? Que hay expertos ahora que consideran que los efectos daninos de la corrupción se han convertido en la causa principal generadora de pobreza en el mundo. Hace tiempo ya se venía alertando contra el peligro del avance de la corrupción en el mundo. Ya voy a dar un antecedente que la gente no conoce, pero que nos sitúa a nivel de cómo está evolucionando este proceso de la corrupción. Ya se expresaba claramente en la declaración de Durkman en Sudáfrica, en ocasión de realizarse allá en 1999 con la participación de 1.600 personas representando a más de 100 países, la novena cumbre mundial contra la corrupción en el mundo. En ese evento, en el texto final, en la declaración final, entre otras cosas, expresan textualmente que paso a estos cuatro renglones. En víspera del tercer milenio, esto fue escrito en 1999, recuerdo, en víspera del tercer milenio alertamos que a menos que el flagelo de la corrupción sea combatido eficazmente en el mundo, después del año 2000 se profundizará la pobreza, se erosionará la legitimidad de los gobiernos, proliferarán los abusos contra los derechos humanos, se deteriorará la calidad de las democracias. Esto ya lo decían lamentablemente en ese momento y se fue profundizando. La corrupción en el mundo fue avanzando, en algunos países penetraba de forma más fuerte, en otros todavía no, como los países nórdicos, que son los que todavía se mantienen en buena medida resistentes, pero que no sabemos por cuánto tiempo, porque este avance de la corrupción es innegable y cuando la corrupción llega en un país a niveles altos de contaminarlo, entonces contamina a todas las instituciones del Estado, a todos los partidos políticos, a las organizaciones empresarias y a los sindicatos. Te quiero preguntar, ahora Daniel Diabrantes también te va a hacer otra pregunta, pero yo te quiero preguntar si hay una relación, porque me invitaste a esta pregunta cuando nombraste a los países nórdicos, que son parte de los países más igualitarios del planeta. Si entre igualdad y corrupción, o desigualdad y corrupción, hay alguna relación. La relación es clarísima entre corrupción y calidad de vida de los pueblos, corrupción y democracia, corrupción e igualdad, hasta tal punto que Transparencia Internacional, que la institución, la ONG más seria en el mundo, que evalúa todos los años, en 1993, el fenómeno de la corrupción año por año, entonces tiene como los países menos corruptos, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, qué casualidad, son los países donde sus pueblos tienen la mejor calidad de vida. Sí. Entonces, la relación entre más corrupción y peor calidad de vida, o menos corrupción y mejor calidad de vida, es total y absoluta, porque la corrupción deteriora no sólo los cimientos morales de las sociedades, distorsiona sus culturas, sino que crea unos problemas económicos, unos causadaños económicos, de niveles que la gente generalmente no conoce. Para tener una idea, hablando de cifras concretas, Transparencia Internacional estudió, por ejemplo, cuáles son aquellos actos de corrupción, aquellos personajes que por la corrupción más dinero acumularon en sus cuentas bancarias. Entonces, da cifras como la siguiente, para que veamos de qué dimensión estamos hablando. Mohamed Suarto, que gobernó Indonesia, había robado 35.000 millones de dólares que tenía en sus cuentas personales. Ferdinand Marcos, expresidente de Filipinas, había robado 10.000 millones de dólares. Mobutu Seko, expresidente de Zaire, había robado hasta 5.000 millones de dólares. A las cifras mencionadas de direos robados por esas personas, personalmente, para sus bolsillos, habría que sumarle la de otros funcionarios, de esos gobiernos que realizaron actos de corrupción. Esa sumatoria indicaría la cantidad de dinero total robado en esos países, en los tiempos en que gobernaron esos personajes. Nahum, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas saludos. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. En el año 1999-2000, se publicó una obra que nosotros leímos y con mucha atención, de Manuel Castells, que se llama La Era de la Información, donde, entre muchas otras cosas, él ya alertaba el tema de la corrupción como un problema sistémico en la sociedad que se estaba gestando para el siglo XXI. Y uno de los temas que aparece también con mucha claridad es que la corrupción es un tema, digamos, preideológico, o sea, que es un tema que tiñe cualquier posición política. Hay como una, digamos, una solidaridad de casta, de un sector que maneja la sociedad, donde cuando penetra la corrupción ya no importa, digamos, tanto las posiciones políticas que se tengan. Esto por un lado. Y por otro lado, no solo el tema de la corrupción como modelo para enriquecimiento propio, sino el tema de la corrupción como modelo de acumulación política, ¿no? Que también es otro de los fenómenos que se están viviendo en el mundo. ¿Cómo lo ves esto? Claro. La corrupción, o sea, negociados para beneficios personales, cruza a la mayoría de los partidos políticos, cualquiera sea las ideologías, y crea cuando una corrupción alcanza altos niveles en un país, por ejemplo, la Argentina está considerada por Transparencia Internacional como un país de alta corrupción, es decir, en eso Argentina, para que se tenga una idea, está acompañada en el grupo de alta corrupción de Bielorrusia, de Senegal, de Surinam, estamos en ese nivel considerados. Entonces, la corrupción crea redes, redes para realizar el acto de corrupción y redes para proteger con impunidad los actos de corrupción. En esas redes participan integrantes de distintos partidos políticos, ideologías y sectores. Entonces, justamente, para poder funcionar, digamos, con eficiencia este tipo de redes. Entonces, esto es justamente uno de los motivos por los cuales se hace tan difícil poder combatir la corrupción y fracasaron todos los sistemas implementados hasta ahora cuando la corrupción se convierte en algo estructural, sistémico, generalizado en un país. Pero hay algo que hay que tener en cuenta que es sumamente importante. ¿Por qué la corrupción, aunque se roben personas para sus bolsillos personales, cantidades tan grandes de dinero como las que recién he mencionado, que esos fueron los casos de mayores robos, ¿no? No es lo usual. Pero, ¿por qué alcanza para poder destruir la economía de un país, incluso de un país potencialmente muy rico, como para un ejemplo, un país de una riqueza natural extraordinaria como la Argentina, es que la corrupción por cada millón de dólares que se roba para los bolsillos de los corruptos, en las decisiones que tienen que tomar para realizar los actos de corrupción, le generan al país un daño económico que Transparencia Internacional lo considera de 100. Si por cada dólar robado Transparencia Internacional dice se produce un daño económico a ese país de 100 millones de dólares. Nahum, decime cómo se sale de este problema en los sistemas que insumen ingentes cantidades de millones de dólares en sus procesos electorales. Nos acabamos de informar que en la elección de Estados Unidos se gastaron 11.000 millones de dólares. En la elección argentina es probable que esa cifra esté, por supuesto, es menor, pero es una cifra muy importante y todo indica que si la democracia o el proceso electoral funciona sobre la base de megafortunas que se ponen en movimiento, es muy difícil combatir la corrupción porque es como el punto de arranque del sistema, ¿no? Bueno, la corrupción crea poder económico y poder político justamente por las cajas que produce. Entonces, se convierte en una dinámica una dinámica en la cual ese mayor poder económico y político entonces permite más corrupción con más impunidad que ascrecienta a su vez el poder político y económico. Entonces, por eso justamente la corrupción en los países en los que llega a ser de alto nivel y de una forma estructural es muy difícil de combatir. Por eso han fracasado. Los dos grandes mecanismos que ha usado la humanidad contra la corrupción en esos casos han fracasado. Uno, que es el mecanismo de poner controles, 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 ha fracasado ese sistema porque los controles son cooptados justamente por los sistemas corruptos o son neutralizados por los sistemas corruptos. porque dentro del sistema corrupto el que va a controlar a su propio patrón lógicamente no tiene mucho margen de acción. Y el otro sistema que ha usado el pueblo de una forma natural que es, bueno, votar honrados. Votemos, bueno, la próxima vez, la próxima elección votemos a gente más honrada. Primero, que es muy difícil diferenciar el honrado del no honrado porque nadie lleva en la frente una etiqueta yo soy honrado, yo no soy honrado. Y la segunda es que porque se produce un proceso psicológico por el cual muchos que suben como honrados que llegan al poder siendo honrados teniendo una militancia de haber sido honrados al verse inmerso en la estructura de corrupción que dejó el sistema anterior entonces se produce con frecuencia la metamorfosis psicológica que convierte al honrado en corrupto y termina siendo corrupto. Entonces es muy difícil ahí está todo un tema psicológico que alza la psicología humana que está relacionado con este fenómeno de la corrupción que bueno que es sumamente interesante y lamentable al mismo tiempo. Entonces bueno después otro aspecto muy interesante a tener en cuenta para que la población esté avisada de que hay 10 situaciones en las que se producen en las sociedades en las cuales son más aptas para que se produzcan megacorrupciones es decir corrupciones de una cantidad de dinero enorme en esas determinadas circunstancias entonces donde la sociedad tiene que poner especial ojo y pedir especial transparencia por ejemplo una cuando se pide y cuando se paga y se renegocia deuda externa ahí se reúnen cuatro personas que negocian con otras cuatro personas en una habitación cerrada y saben que poner una coma un punto en tal lugar o en tal otro puede significar una pérdida para el país que representan supuestamente miles de millones de dólares que después tendrán que pagar durante a veces generaciones del pueblo trabajando muy importante entonces ahí es un momento de mucho peligro en el cual se puede producir una megacorrupción otra es cuando funcionarios públicos implementan megaproyectos de obras públicas que hace que el Estado invierta importantes recursos en determinadas cosas gasoductos plantas eléctricas etc el soterramiento del Sarmiento aquí en la zona donde está la radio todo lo que mega mega obras públicas hay que prestar especial ojo otra cuando cuando se compran y cuando se venden empresas del Estado otro cuando funcionarios públicos se aceptan en representación del Estado hacer convenios con cláusulas secretas como representantes del Estado van a poner cláusulas secretas representando al pueblo que se causa cláusulas secretas para que el pueblo no se entere y se le dice al pueblo hemos puesto cláusulas secretas pero no se las podemos decir por ejemplo la cláusula secreta que se puso con vaca muerta que todavía no sabemos cuando el Estado otorga subsidios para el agua el gas etcétera sin tener eficientes controles ahí se producen miles de millones de dólares que se pueden ir en acto de corrupción otra cuando el gobierno dice que es indispensable importar determinados productos por ejemplo comestibles petróleo gas etcétera pero que no es indispensable sino que eso es indispensable para hacer cierto negociado pero al hacer ese tipo de acciones no producen tal vez una de esas cosas que harían que no sería innecesario importarla y causa un daño enorme al país y donde las cifras de corrupción en esos convenios pueden ser enormes la transformación de sociedades públicas en sociedades anónimas para saltearse todos los métodos de control exacto el manejo de los dólares cuando el estado compra y vende dólares y bonos ahí de un día a otro se pueden producir actos de corrupción enormes mega corrupciones porque se mueven enormes cantidades de millones de dólares en un día por ejemplo cuando el estado le vende barato a dólar oficial a importadores que dicen yo voy a importar tal cosa importe tal cosa preciso pagarla entonces me corresponde que el estado me venda precio oficial y si el estado no supervisa ver que es real esa importación o está falseada y ese importe real o ese importe está camuflado agrandado para que le dé más dólares a precio oficial y entonces no se supervisa se le da los dólares a los importadores en un convenio ahí digamos no santo cuando no se pesan y controlan las exportaciones agrarias que son por declaración jurada y salen los barcos con el doble de tonelaje de la declarada exacto o cuando empresas privadas dicen yo tal empresa privada contraje una deuda con el extranjero para expandirme de tantos millones de dólares entonces le pido al estado que me dé dólares oficiales baratos para pagar la deuda externa de la empresa privada y el estado no supervisa si esa deuda es real si esa deuda no está hecha de una forma en que el supuesto prestamista de esta empresa no es la misma empresa todo ese tipo de manipulaciones que se suelen hacer cuando se sabe que el estado no va a aplicar los controles que corresponden y bueno pero hay que los funcionarios que ponen la firma y dan lo visto bueno cobran un buen dinero para eso entonces tenemos una serie que sirve de motivos por los cuales los juicios del CIABI los juicios del CIABI la gente no sabe pero las empresas tienen derecho a hacerle juicio al estado cuando consideran que el estado incumplió con la empresa en algo que le produjo pérdidas económicas a la empresa entonces la empresa Valciade que es un organismo internacional de arreglo de diferencias del banco mundial denuncia al estado y entonces se realiza un juicio en ese juicio la argentina ha perdido miles y miles de millones de dólares muchas veces esos juicios son apañados son juicios que no tienen ningún fundamento pero no ponen los abogados que representan el estado no ponen el empeño que corresponde porque ganan más personalmente haciendo que el estado pierda el juicio bueno me estoy refiriendo a esto pasa en todos los países entonces tenemos 10 megacorrupciones enormes en las cuales hay que prestar especial atención ahora el asunto bueno podemos hacer algo podemos hacer algo antes antes dejame para que los oyentes también te sientan más voces pero dejame decirte lo siguiente vos has señalado el tema de la deuda y la negociación de la deuda pero a veces vienen muy sofisticados estos temas porque por ejemplo yo consideraba yo voy a dar nombres propios no muchos pocos pero yo consideraba Javier González Fraga hombre con el cual ideológicamente no tengo nada que ver un tipo decente pero un día leo una nota de él en La Nación donde él hace todo un planteo para la construcción de viviendas que el planteo parecía realmente impecable pero el tema es que lo teníamos que hacer tomando deuda externa en dólares para hacer casas que están en el territorio argentino el terreno se paga en pesos los materiales todos son en pesos la mano de obra es en pesos y entonces observé un operador de los bancos extranjeros metido en el sistema financiero argentino bueno muy bien ese relato refleja justamente cosas que no tendrían que pasar si las cosas serían transparentemente y de forma honesta sin malas intenciones pero cuando hay un alto nivel de corrupción en un país entonces no funciona ninguno de los controles de las disposiciones que existen para controlar no funcionan no se instalan nuevas disposiciones de control que podrían ser más eficientes justamente está contaminado el organismo está contaminado del cuerpo y la red de corrupción es la que predomina y marca sus reglas ¿me dejas que te dé otro ejemplo? Luis Novarecio plantea que con la salida de María Eugenia Dielsa él pone el foco en que no era la ineficacia de María Eugenia Dielsa en el tema de las viviendas sino que era la pulcritud de ella para llevar los números adecuadamente y que había en las licitaciones lógicamente una costumbre de los sobreprecios y él pone entre comillas que un intendente uno de los intendentes de las cinco localidades más pobladas del Gran Buenos Aires que podríamos decir cuáles son le dice lo siguiente si no entendés cómo se aceitan las licitaciones dejando caer un poco de combustible en el camino no podés ser ministra y finalmente la ministra voló da la impresión de que la corrupción termina ganándole a la gente honesta bueno es que la gente honesta en los países donde hay mucha corrupción entonces los funcionarios honestos se ven en muchos problemas y reciben una presión para dejar de ser honestos o para irse o son inyectados porque se convierten en molestia del engranaje de corrupción que es preexistente entonces lógicamente que ahí hay hay un choque entonces si nosotros agarramos la Argentina y decimos bueno con todas las riquezas que tiene la Argentina de producción de alimentos de minerales el mar con sus inmensas riquezas etcétera porque fracasó económicamente la Argentina y vino gobierno más de derecha menos de derecha más popular siempre la curva de descenso de empobrecimiento del pueblo fue profundizándose porque este fracaso desde el punto de vista de la teoría económica nadie puede contestar nadie ha contestado esto entonces se aducen cosas medio mágicas y la idiosincrasia argentina el ser argentino el no poder trabajar en grupo etcétera no son explicaciones realmente serias ni profesionales pero hay una constante la corrupción en la medida en que la corrupción se fue instalando en la Argentina y fue creciendo y desarrollándose en esa medida se fue dando sí el deterioro que no se explica el por qué llegó la Argentina a este nivel de fracaso pero vamos un poco a las soluciones si hay soluciones tratemos de 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 ser creativos y de estructurar soluciones bien en la época de la Rúa yo ya inquieto por este tema yo estaba asesorando al gobierno y le propuse que hagamos un sistema anticorrupción un sistema que evitaría en buena medida la corrupción de los funcionarios públicos bueno se aceptó me nombró para que yo lo ejecute y por dos años estuve ejecutando el proyecto se llamaba empleo de internet en la lucha contra la corrupción fue la primera experiencia en Latinoamérica que se hizo usando internet para una mayor transparencia y evitar la corrupción bueno por supuesto fracasó no pude contra las trabas que me pusieron y no se pudo realizar el proyecto como tenía que realizarse para ser eficiente pero me dejó un gran aprendizaje que me sirvió para después perfeccionar el sistema y realmente con un sistema de de usar internet capacitando a miles de ciudadanos voluntarios para que ellos controlen cada uno de su casa determinados sectores del estado se puede crear un sistema incorruptible donde entonces se podría este controlar la corrupción bueno eso ese sistema lo llamé SIC Sistema Integral contra la Corrupción después pensé que como bueno la corrupción ya había llevado a un nivel que no iba a aceptar el implementar una cosa así entonces que tenía que ser algo más sencillo menos engoroso y más rápido entonces si de el sistema Más 75 CC que es un sistema que bueno no cuesta casi nada de dinero se puede implementar en dos meses puede ser sumamente eficiente tiene un grupo especial que funcionaría de una forma especial dependiendo de la presidencia de la nación directamente del presidente para ayudar al presidente a impedir de que en su gobierno en sus funcionarios se desarrolle la corrupción bueno ese es un un sistema una propuesta todas lo pueden ver en un sitio que coordino en internet propuesta para terminar con la pobreza punto com ahí se detalla este minuciosamente el sistema este Más 75 CC bueno hasta ahora por supuesto no ha tenido ningún eco ninguna respuesta a nivel gubernamental bueno pero por lo menos está la propuesta me parece muy bien por lo menos para que el pueblo la conozca la debata y la perfeccione vea los fundamentos bueno y la tercera forma para evitar la corrupción es relacionándolo con la propuesta de la renta básica incondicional que se está proponiendo ahora en el mundo como una nueva forma de organizar la economía en la sociedad muy bien porque si se instala una renta básica entonces digna como yo digo yo hice una propuesta de 40 medidas económicas que permiten financiar una renta básica y digna que es una cantidad de dinero suficiente para que la gente pueda vivir dignamente con esa renta entonces la población va a estar defendida con esa renta de los males que puede causar la corrupción porque hagan lo que hagan los funcionarios corruptos la gente está defendida ya no es no paga el costo como hasta ahora hasta ahora el costo de la corrupción la pagan siempre el pueblo pero si tiene esa renta mínima digna entonces está defendido ahora yo pregunto si el pueblo ya no va a pagar la corrupción porque está defendido por esa renta básica digna ¿quién va a pagar la corrupción? la clase alta y la clase alta no va a permitir que haya una corrupción que la esté perjudicando entonces se va a terminar con la corrupción indirectamente interesante es para reflexionarlo es para debatirlo pero es una salida sumamente interesante te hago esta ya que vos te incorporaste yo tenía más tengo más todavía pero bueno por ahí aunque se nos desordene un poco el hilo de todas maneras nos mantenemos en este tema te quiero hacer para que me hagas una reflexión sobre la renta básica o ingreso universal salario universal como se le quiera llamar incondicional Daniel Arroyo ha dicho a mí me gustaría un ingreso universal pero no es posible en la Argentina ¿qué le responderías a Daniel Arroyo? la respuesta está en lo que él dijo 15 días antes Arroyo dijo 15 días antes voy a implementar la renta básica en la Argentina y lo dijo el presidente y lo dijo la directora del ANSES lo dijeron públicamente 15 días después se dio cuenta que no se podía financiar cuando 15 días antes sí pensaron que se podía financiar que se asustaron por la negociación con el Fondo Monetario Internacional tal vez pero la renta básica se puede financiar pero también hay distintos diseños posibles por ejemplo en el diseño que yo hice con 40 medidas económicas en un proceso de 3 a 5 años gradual de una forma gradual entonces se llega a poder darle a todos los ciudadanos argentinos una renta básica digna no mínima sino digna que les permita vivir dignamente a quien quiera y a quien no quiera trabajar y crearía una dinámica económica en el país que aumentaría la producción aumentaría las deportaciones aumentaría la fuente de divisas que podría tener Estado es decir que beneficiaría a todos incluso que sería apoyado no solamente por las clases pobres porque terminaría con la pobreza sino incluso por las empresas porque también las empresas ganarían más entonces bueno todo eso todo el sistema ese que propuse está en el sitio que mencioné propuesta para tener con la pobreza punto com también ahí está en detalle incluso pedí una audiencia con el presidente le hice llegar una carta a la Casa Rosada donde le explico el sistema me ofrezco para asesorarlo al presidente sobre el tema porque también sobre el tema de la renta básica en el país hay pocos especialistas somos más de 10 o de 15 que realmente conocemos el tema después de estar años estudiándolo entonces no es cuestión tampoco de que se asesoren solamente con gente que de oído ahora se acerca al tema de la renta básica que es un tema sumamente complejo y que requiere gente que lo ha estudiado durante mucho tiempo y que lo conozca muy bien la renta básica es nada más ni nada menos que permite que una sociedad dé un salto tan grande como fue el salto en su momento de abolir la esclavitud como fue el salto de poner el voto universal permite una calidad de sociedad mucho mejor entonces es una cosa realmente que produce un cambio total y ahora lo están pidiendo hasta organismos internacionales así es las Naciones Unidas el PNUD y otras reparticiones el Centro Latinoamericano para Latinoamérica han asesorado a los gobiernos latinoamericanos y dicen pongan ya inmediatamente por la crisis del coronavirus tienen que poner inmediatamente una renta básica para proteger a la población y detener la miseria que se les viene sino que si estamos ante organismos internacionales y grupos económicos economistas que se han dado cuenta que la crisis que se viene tiene por la epidemia y por otras causas que se venían arrastrando de antes entonces va a causar un desastre económico que apuraron los tiempos y que es indispensable entonces poner la propuesta de la renta básica por eso arroyo al presidente como dije la directora de la ANSED Claudio Lozano director del Banco Nación ellos apoyaron totalmente la renta básica Claudio Lozano sigue apoyándolo él hace poco dio una conferencia demostrando presentando él un diseño de cómo financiarla según el criterio de él entonces en ese camino la sociedad tiene que ir en este momento la mejor forma de ayudar a la Argentina de ayudar a la sociedad de evitar un colapso total que se avizora porque a fin de año vamos a llegar con 60% de pobres en el país de los cuales una cuarta parte es indigente el año que viene eso va a producir problemas de gobernabilidad muy grandes entonces y no hay forma no hay ajuste que alcance porque con los ajustes tradicionales para cuando se trata de masas tan enormes de pobreza entonces con ajuste no se puede hacer nada programas focalizados donde acá se va a ayudar a un millón de personas allá otro medio millón cuando vamos a tener el 60% de pobres y marginales eso quiere decir que 30 millones de personas solo la renta puede poner tranquilidad en la sociedad puede poner un poco de orden puede hacer que la gente no esté en la miseria saliendo a las calles para tratar de crear situaciones de conflictividad social muy grandes te cuento y le cuento a los oyentes que vos creo que ya lo sabes que en el año 2003 el partido me honró por segunda vez mi partido político el partido socialista auténtico de Juan B. Justo Alfredo Palacios Alicia Mordejusto me honró para ser candidato a presidente y en aquel momento 2003 17 años atrás yo tenía esta propuesta Nahum y lo hablé con Tomás Bulat un economista de origen radical que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y entonces yo lo hablé largamente con él sobre la factibilidad y él que era un tipo muy preparado y que además no podía ser sospechado de un hombre estrictamente de izquierda ni nada por el estilo como si nos sospechan a quienes planteamos estas cosas como si fuera mal digamos estar del lado del pueblo y ya en aquel momento él lo veía absolutamente viable no se entiende muy bien por qué nuestra dirigencia política no lo implementa a la brevedad en este contexto que vos también estás reflejando te quiero decir también que mi paso el chivo que hoy creo que a las 6 de la tarde estoy invitado para dar una charla sobre este tema también ¿a dónde? y es mira te lo voy a decir y si me das un segundo lo voy a lo voy a ver acá porque creo que es a las 6 vos escribiste un excelente libro sobre el tema de la renta básica sí que hoy lo podríamos lógicamente siempre motivo de 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 conversación siempre para entrar a un diálogo es un un ciclo de conferencias que es este martes 17 de noviembre a las 20 horas del instituto ideas escuela de gobierno y después está acá yo supongo que la info es escueladegobierno punto ideas arroba gmail punto com eso es el la inscripción previa así es el triple doble instituto ideas punto com punto ar nuevo milenio instituto ideas escuela de gobierno bueno a las 20 horas voy a dar una una conferencia invitado por por esta gente también tengo acá el zoom y y bueno yo creo que efectivamente hay que militar mucho yo creo que vos sos el mejor exponente en esta materia este pero somos muchos los que también estamos este tratando de de remar en esta dirección y sentido y y la verdad que no se entiende bien porque este la gente que dijo hace unos meses atrás como vos bien dijiste es necesario implementarlo como Daniel Arroyo o como Fernanda Roberta y y el propio presidente o el presidente anterior que había hablado de un ingreso ciudadano universal está grabado no lo implementan ¿verdad? ¿Cómo lo explicás? porque los políticos se mueven detrás de los acontecimientos nunca adelante que interesante solo los los estadísticas los estadistas se mueven para adelante los acontecimientos bueno estadistas ya en la Argentina hace tiempo que no tenemos tenemos políticos no estadistas y los políticos usuales van detrás primero el problema cuando las papas queman bueno y ahora cómo solucionamos cómo tapamos este agujero ahora cuando se venga este asunto de esta pobreza cuando se vea que con los programas focalizados no alcanza para taparla cuando vean que el año que viene el gobierno va a perder millones de votos de personas que lo votaron y van a estar dispuestas a votar en blanco cualquier otro partido aunque no voten a Macri porque los que votaron este gobierno seguramente no van a votar a Macri pero si a cualquier otro partido votar en blanco pero no van a querer votar a este gobierno porque ahora este asunto de ajustar con la jubilación es una cosa indignante el presidente tiene que repensarlo sabemos que el presidente es una persona de bien fue mal asesorado totalmente cómo le va a meter mano al bolsillo de las personas que ganan 18 mil pesos por mes y que con eso viven para ajustar sus cuentas fiscales cuando los funcionarios están cobrando dineros astronómicos como salario cuando el ministro Rossi dice que está buscando para comprar aviones de guerra de 30 millones de dólares cada avión aparte lo que cuesta mantenerlo en plena epidemia como si fuese ahora una emergencia comprar en la Argentina aviones de guerra y por otro lado entonces ajustan metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados con esta nueva ley que quieren sacar que yo propuse que es muy sencillo si ellos están tan seguros que con la nueva ley los jubilados van a ganar porque el país va a crecer entonces cuál es el problema que pongan que en casos que le fallen los cálculos y el país no crezca como ellos pensaron y la inflación sea mayor bueno en esos casos entonces se va a aplicar el índice de la inflación como aumento de los jubilados si la intención es buena ayudar a los jubilados como dicen cuál es el problema de que agreguen esa pequeña cláusula en el proyecto si no le agregan está claro que no hay intención de favorecer a los jubilados sino de sacarles del bolsillo ¿no? y este y bueno yo supongo que el presidente realmente va a recapacitar y hacer marcha atrás sobre esto pero como decía la crisis que se viene es de una envergadura de que entonces cuando vean que la renta básica es lo que los puede sacar de ese pantano entonces ahí la van a aplicar la van a aplicar quiere decir después de que pasen este tipo de de sucesos que los lleve y los obligue a ese tipo de de toma de decisiones quiere decir que aquí este nosotros estamos en la Argentina necesita un ajuste de eso no tengo duda pero yo digo siempre hay un ajuste contractivo que es el que nos plantea el fondo monetario del sistema y hay un ajuste expansivo lo que nosotros planteamos es un ajuste expansivo es decir elevar la calidad de vida de millones de personas generando un círculo virtuoso de naturaleza económica que realmente para la Argentina sería un beneficio para la totalidad de los sectores que difícil es que entiendan algo supuestamente tan sencillo bueno porque como hemos dicho antes muchas veces hay cosas que son muy buenas para el país pero son malas para un sistema de corrupción implantado es decir los únicos que se van a oponer siempre a la renta básica en cualquier país del mundo van a ser las personas que viven de la corrupción porque les arruina el negocio todas las otras personas empresarios pobres asalariados se benefician con la renta básica por eso cada vez es más apoyado por más personas en el mundo personas de todas las ideologías provenientes de izquierda y de derecha hasta en Estados Unidos un candidato a presidente el empresario Yang que fue candidato a presidente de Polo Demócrata se dijo que si lo nombraban al presidente de Estados Unidos entonces él instalaba la renta básica en Estados Unidos dando mil dólares por mes a todos los estadounidenses quieran o no quieran trabajar entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando ya de una propuesta que ha tenido la aceptación el apoyo de economistas de primer nivel de especialistas de gente de todos los sectores premio Nobel de economía han aconsejado instalar la renta básica regulariza la economía de los países hace que su desarrollo sea armónico sin los altos y bajos que suele tener el sistema de mercado etcétera y nadie está hablando de que entonces el país un país pasaría a ser comunista se instala la renta básica porque es un instrumento económico que se puede aplicar a cualquier sistema un sistema socialista comunista capitalista en nuestro caso en Argentina sería el sistema capitalista argentino es un instrumento económico así es bueno pero bueno yo tengo esperanza que tarde o temprano en la Argentina se implementará eso sí si más temprano nos ahorraremos muchas miserias y muchas vidas y muchos conflictos sociales así que mejor que sea antes que después más vale ahora que más tarde bueno Nahum te agradecemos muchísimo acá recibimos este comentarios muy muy buenos te mandamos un fuerte abrazo y quedamos hasta la próxima bueno un fuerte fuerte abrazo y este y como siempre este mi querido amigo este solamente quiero agregar una palabra si me permite si este murió nuestro querido amigo me quebré tratando de dar un honor a este a nuestro amigo que falleció ahora en Francia Pino Solanas Pino Solanas no va a hacer falta no va a hacer falta no va a hacer falta así es no tengo ningún tipo de dudas bueno con este homenaje te mandamos un fuerte abrazo bueno gracias saludos a todos un abrazo bueno hemos hablado con Nahum Klixberg creo que clarísimo sobre el tema de la corrupción y sobre la renta ciudadana renta básica ingreso básico salario universal o como se le quiera denominar que es un instrumento económico ineludible en este siglo XXI quienes se adelanten progresarán y harán que sus pueblos vivan mejor y más felices